¡Bien, Nasa! Nuestro peor momento está como atrás Estás loco, ¿Vos vas a jugar? ¿Vos vas a jugar? No, no voy a destinar ¿Qué haces con los botiles? Ya me recuperé el otro día No, no, aporta, aporta El fin de pasado jugué ¿Qué onda? ¿Dolió un toque o...? ¿Igual te cuidaste? Sí No, 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 juegue Al principio me voy a cuidar Pero bueno, después iba pasando el partido y estaba remitido Pero también me invitaron a jugar, viste, con Vicky El domingo Y dije sí, y ahí la cae Porque ahí se viste una contra altura Oh Sí, por eso estoy probando, pero... No me queda arriesgado porque el lunes jugamos cierta hora ¿Contra quién juega? Kipae ¡Linda! Sí Decían que nos adelantaron, íbamos a jugar 27 Y ahora nos dijeron que jugamos este lunes Kipae tiene los laterales que corren una banda Y el 10 la pisa un montón Lo echaron igual Ah, sí Sí, sí, sí ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh – eh – ¡Lena, dos, tres, dos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bien todos los pilotos. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Quaco! ¡Curio! ¡Curio! ¡Fuaco! 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 ¡Bien, cuacos! ¡Bien, cuacos! ¡Bien, clave! ¡Bien,HAMERia! ¡Bien, cuaco! ¡Bien, cuaco! ¡Au! Se metió. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos. Vamos, vamos. ¡Joco! ¡Joco! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien, Nasa! ¡Vale, nueve! ¡Vale, Che! ¡Vale! ¡Vale, Cristino de la banda! ¡Vale! 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 ¡Vale, Che! ¡Vale! 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 ¡Vale Llegamos, llegamos, llegamos ¡Alto! 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 ¡Bomba! ¡Piso fue! ¡Aguantalo, gordo! ¡Aguantalo! ¡Llegamos! ¡Aguantalo, Pañi! ¡Aguantalo, pañi! ¡Aguantalo! ¡La regala! ¡Eso! ¡Pani, atrás, eh! ¡Bienísimo! ¡Terminala! ¡Terminala! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Terminala! ¡Ahí, pañi! ¡Vamos, Turi! La línea, la línea La línea, la línea, la línea, la línea La línea, la línea, la línea, la línea La línea, la línea, la línea, la línea Todo tranquilo Piso, piso dale Parado, parado Pañi Bien Pañi Parado, parado, parado Piso, parado Unos ¡A la hora, compañeros! ¡A la hora, compañeros! ¡A la hora, compañeros! ¡Se espera! ¡Se espera! ¡Feliz! 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 ¡Control y definición TUSA! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Encima! ¡Puele, puele, puele! ¡Está bien, Juli, está bien! ¡Eh, atento abajo! ¡Queda uno detrás de los tres, boludo! ¡Oh! ¡Buenísima casa! ¡Me agafa, me agafa! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahí está, Juaco! ¡Vamos, Juaco, allí, ¿qué pasa? ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuáles, bubba! ¡Bien, Juli, bien, Juli! ¡Eh! ¡Bien, Juli! ¡Eh! ¡Vamos afuera, dale! ¡Seguil, seguil, seguil! ¡Bien, nueve! ¡Solo, solo! ¡Bien, Julio! ¡Juega, juega, juega! ¡Bien, Julio, seguí ahí, pero activaron el multado! Estoy acá... Che, ¿están ahí ustedes? ¡Bari, pari, pari! ¿Vas a jugar con el Celta, así, no? ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! Pero hagámoslo corto, hagámoslo más corto, mati No te juro, no te juro, no te juro, no te juro No te juro, no te juro, no te juro ¡Caé, caé, dale, caé, caé, caé! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Con la primera, Lucho! ¿A quién? Primera, Marilla, juez. Camarógrafo, decí algo, chudado. Ah, estás ahí parado, no me grabás ni los goles. Si ni siquiera puedo filmar los goles, ¿vos lo que querés le digas? Mirá. ¿Qué, Maru? Cuando lo filmás no es. Ah, pero tú pilladita adicto. Ah, quedó, ¿no? Sí, sí. Esa quedó para la historia, ¿no? Sí. Son momentos de desigüe, güey. ¡Que juez, juez! ¡Cambio! 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 ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Pues así, первon... ¡Venga! 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 ¡Venga, otra! ¡Venga, otra! Por ahí, por ahí, por ahí Se va, se va, ¿no? Atentos, eh, atentos Boludo, tenés mal conmigo Pedime nada, si no es más fuerte Muy bien, eh ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Foto! ¡Sí! ¡Foto! ¡Casada! Ahí nosotros ¡Sí, sí, sí! ¡Foto! 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 ¿Está ahí un poco? ¿Está ahí? ¡Foto! ¡Foto! ¡Entra! 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 ¡Tiene una gaza! ¡Tiene una gaza! ¡Ten una gaza! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Moté! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, fue! ¡Eh, de amarilla, fue! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Para! ¡Eh, fue! ¡Qué humor! ¡Dale! ¡Puede! ¡Puede, no puede ser total! ¡Dale, tranquilo! ¡Va, te gancheré! ¡Va, la mamba! ¡Dale! 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 ¡No te enganches! Hace tiempo el Lodge Tienes la marina fácil, juez juez Dale, juez Jajaja 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 Juli El video no lo dejo Se entrena la lina cámara Jajaja 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 ¿Qué haces ahí, delincuente? ¿Te acordás, Diego? Acariciada, te dije. Arriesgada. Tiró la revista. Sí, malo. Bien, Mati. ¡Toma, Canejo! Bien, Mati. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Pisa, eh. Pasa, desató la pelota. ¡Toma, Pisa! ¡Pisa, eh! ¡Vamos, Diego! ¡Toma, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Diego! Tranquilo, tranquilo. ¡Mateo! ¡Uno! ¡No, Diego! ¡No se la des! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Mateo! Bien, furgo Tranquilo No caminemos más arriba, boludo, dale ¡Gol! 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 ¡Gol y pasé! ¡Gol! ¡Gol y! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Bien! ¿Qué partido estás viendo? ¡No corras! ¡Granos, piloto! ¡Voy! ¡Vamos con uno! ¡Voy! ¡Arriba se quitaron! ¡Voy! 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 Mateo, Mateo, es roja, es roja Roja, roja, roja Bien, Mateo Bien, Mateo Bien, macho Brasa Brasa Bien, Mateo Bien, Bani No, boludo, no sabía Tener tiempo, boludo ¿Eh? Tener tiempo Tener tiempo Tener tiempo Tener tiempo Tener tiempo Yo te iba a aplaudir, boludo, no sabía que tenías zapalizas ¿Eh? Estaba por aplaudir, no sabía que tenías zapalizas Tener, vacate que, boludo ¡Nos lo ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golís! ¡Vamos! 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 ¡Vacate el cito! ¡Vacate el cito! ¡Vacate! ¡Buenas vueltas, Manny! ¡No, macho! ¡Llegan! ¡Ah, no! ¡Dale ahí! ¡Vení! ¡Vení! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Y anda! ¡Y anda! ¡Vení! 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 ¡Buenas, ven! ¡No, boludo! ¡Se va, se va! ¡Buenas, pelas, buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vení! Vuelto 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 Lo nominaron Lo nominaron El festejo quedo re lindo Y pasa que si le tiran la locha Horizonte Hacen La manisha La manisha La manisha La manisha Baja Vuelto Vuelto Va Vuelto Vuelto Otro, otro, otro Bueno, no se no Se le agarraba, mío Segundo no juega La primera reina con el fútbol de tenis a la plaza estaba todo derroto El duro de las piernas estaba buen a jugar, estaba bien Y ahora Monroe Tiene un partido accesible y... ¿Qué es o qué? Real carajo, ¿qué filmás? Amigo Andá con el pelado negro No Van enganchados ustedes dos, eh Van enganchados Nah, tranqui Ché, qué pitazo porque ahora son... 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 Horrible 25 minutos con uno menos Se le juegan a correr Pero... El pelado recién se levantó, qué onda, amigo No se le agarraba el pelado Todo el día, se me salió Todo a su lado, amigo, viene ahí Yo el otro día tenía... Tenía unos gris Un juego gris, estaba todo de gris boludo Y me di cuenta, resumen, no veo. ¿Estás amigo? No sé, ¿viste? ¿Te quedás acá? Sí, me quedo acá. Me pongo a firmar ahora. ¿En serio? Vos pará en el otro turno. En el otro empiezo, ¿sí? No, yo ya no. No, a partir de mañana, no. Dejá, mañana arrancó. No, pero mañana es dos picos, boludo. Y el uno es feriado. El martes arrancó. No, pero el martes no es lindo. El año que viene. El año que viene me pico. Después juega a Efe también. Uy, Efe, Chaca, lunes. Puedo ir, qué lindo. Qué lindo eso. Me hice el socio el otro día. Ya no pagás, el socio. ¿Cuánto pagás? Mil pesos vale nada más, boludo. Alto ratón. Le dije, ¿cuánto estás el socio? Me hice mil pesos, ¿no? Así que es eso. Está bien, amigo. ¿Quién me está jugando acá? Pico contra Florentino. Gana Pico 1-0. Pero en las caras, ¿viste? ¿Cómo son? Felicidades, aplausos, nada. Ya yo lo veo siempre. Felices, viernes. Chicos, ¿tienen mieles? Claro, están felices siempre. Están tan felices siempre. Mirá, mirá lo de ese. Está tomando el pernado ahí. No se juega. Ese es pico. Y hay indicaciones. ¿Sama? Es Gatorade, ¿no? Es Gatorade, ¿no? Es Gatorade. Claro. Mirá, busca el hielo. Lo van a sacar hielo, que hijo de puta. Mariana. Mariana. Mariana Platense. Mariana Platense. Mariana Platense. Salud de Platense. Mariana Platense. No te vas a ver con el cilis. Pero, lo dijimos, el primero que vamos a la boluda. Todo es por algo, ¿eh? Me veniste hoy, boludo. Me agradecemos, pero el yo lo pedí. Pero, otra vez. Estaba ahí, laburando, el edad, el papel de crece y afirmaba la devoción. ¿Está el chancho? Sí, sí. Mariana Platense. Mariana Platense. ¿Tenés memoria? Sí. ¿Tiene que hacer? Ah, sí. Me la contaron ayer un tiempo. igual tengo justas para el fin del arco tengo 4 no, ya usé una te queda ahora cerca que lo tire es que los puchos los termino hasta ahí boludo hasta que ya no lo fumé más yo los días como el que ayer salía a la noche también ya fue un punto viste si boludo yo después de la renga no bueno y ya ese día que se suspendió ese día que se suspendió ya maldito, yo fui a la murada el otro día no, tía las gambas esas pelotas el fútbol tedis ese de mierda si nos pasamos todo el día estabiando... ¿sabes cómo va a llegar mi casa rotisimo? si yo después los vecinos me decían que caras que era su mierda tanta gente cabiendo a las 3 de la tarde claro porque estaban con las historias de verdad yo las vi 3 de la tarde 4 de la tarde encima ustedes se habrán quedado después que nos fuimos ¿no? después nos fuimos en bar hasta allá hasta allá hasta allá si mirá que ve yo lo firmé ah eso yo ya firmé un gol de ustedes no importa ahora ya está cortado ahí boludo entré entré y... y lo había hecho Antonio si boludo lo hiciste y prendí la cámara ah se lo decía así re crudo viste ya está ya está ya está ya está guarda 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 salí salí ahí está no es que no lo hagas la que mantea marquemos no mate 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 ¡mante mate mate! ¡eh! la que mantea va el otro día no firmé tu gol me agarró una bronca al toque hicieron el gol nosotros boludo si boludo estaba re embroncado dije que mal al dicho aparte venia del garrón este de pico y ahora con vos eso hasta que me echen boludo un dia van a juntar unas cuantas quejas viste che el pibe no me filma la gol esa vez esta re loco y no filma nada una sola vez fue eso la vuelta si que te conozco pero es que es el brillo del cielo boludo la vuelta mas rapido la vuelta mas rapido de lo que es el señor que es el gran estrés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con lo menos! ¡Fuera! Palete fría, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un piato frío! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Pero qué bien salió! ¡Pero qué bien salió! ¡Vengan! ¡Y la churla! ¡Eh! ¡Cuaco! ¡Cuaco! ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Van! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ven y vuelta, solo ¡Allá, allá, allá! ¡Allá! ¡Manos, manos, manos! La tenía acá, ¡bueno! Aparte encima le ha quedado para seguir, ¡sacaba ventaja! el otro día boludo estaba acá y se estaban pelando en la treza del pie y se metió si pero igual llegó retarde bien vamos 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 ¡Volemos, volemos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Tenemos que jugar todo! ¡Tira la... ¡Ven! 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 ¡Hacelo a los pibes! ¡Hacelo a los pibes! No bolos es que desde el auto te defuna un título poco, ¡Play, worry! Mirá que nunca corrí mucho, pero... ¡Gala! ¡No, Mateo! ¡Vamos, eh! ¡Vale, Juan! ¡Vale! ¡Girala! ¡Girala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale! 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 ¡Regular! ¡Regular! ¡Estamos caminando! ¡Estamos caminando! ¡Vale! ¡Atrera! ¡Atrera! ¿Qué hacemos, eh? ¿Para qué estamos? ¡Encima! ¡Encima! ¡Bien Sosa! ¡Vale, Berlín! ¡Amplio! ¡Bien! 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 ¡Aaah! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale, Juli! ¡Vale, Ju! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! la tenés pegada a la mano juez hijo de puta tuya tuya ¡Bolaso! ¡Bien! ahí tiene el handball porque cuando corro boludo empieza a doler mal y acá no está el vaso viste es justo el riñón amigo chet como piedra Como Piedra ¡Bossa appa! ¡Bossa apporta! avita ¡Bossa app tighten! pero Bill íba y Costa app Requienta No, la doy igual esta re picada ¡En tu usa! ¿Viste como para el aviso? ¿La la ve? La avisa, pero bueno Avísenle, nadie le dice ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale Pedro! ¡Bien pelado! ¡Dale, dale! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Bien pelado! 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 ¡Re violento el chavo para pelear! ¡Bien pelado! Va a atacar ahora, no tiene paciencia Es todo lo que va a hacer ¿No? Si no El chabón era otro, pero sigue siendo el mismo ¡Muy bueno! No amigo, esa serie más vista de Disney Plus Se las confió a todas las de los superhéroes ¿Cuál? La de Obi-Wan Igual? ¡Re cara aparte! ¡Ah! Iban a hacer 6 capítulos Una única temporada Y rindió tanto que van a hacer 2 ¿Te gusta Obi-Wan? ¿Eh? No Nunca vi No me llamó la atención nunca, boludo No sé ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Penelo! ¡Penelo! Igual sí, boludo Hay gente que re enfermís Tipo, re mira todo así Yo no... ¡Penelo! 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 ¿Viste el primer capítulo cuando le corta el brazo a la vieja? Que se andaba quejando Que decía No tiene... No tiene... Derecho sobre estas condiciones No sé qué cosa La verdad es que están... ¿Penelo? 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 Sí, la primera ¿Penelo? 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 ¡Penelo! 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 Para mí... Lo voy a buscar a... ¿Viste que encuentro? ¿Penelo? 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 ¡Penelo! ¡Penelo! Tenía re... ¡Penelo! 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 Falta el otro El gran inquisidor en blanco La raza esa tiene dos estómagos Entonces cuando la mina lo atravesó Le dan un garbatón ¡Dos estómagos! Marfa una banda ¡Vale! 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 ¡Agu Todd! ¡Vale! 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 ¡Comiste la comiche dale! ¡Vale! Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Ahora, ahora. Cuidado atrás, Manny. Tira, tira, tira. Tira, tira. Encima. Si falta. Una. Dale, Pedrito, dale. No. Fue cool, Lucho. Fue. Fue, cambio. Fue. Tiene que jugar abajo. Agachate, agachate. Se te cayeron, boludo. Aquí, en el piso. La primera vez que me encuentro la zapa. Ojalá que siempre le toque. Le toque acá y que lo dirije a Lucho. Si. El chiquitito. El chiquitito. El chiquitito. El peticito. Morochito. Me hacía morir. Si. Me hacía algo y se me lajaba. No me importaba nada. Te lajaba y te tiraba. O se tiraba ahí en las canchas, a tomar sol. Me estaba moriendo. No me lo vivía haciendo nada. Más allí. Más allí. juegan o es acá o es en el CD5, no solo juegan en el tracés, el capaz lo mandan a Noble o allá lejos. Es un gol jamás, dale, 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 que se van a apurar, juegan tranquilos. Juego, Juego, Juego. A la bolvue, a la bolvue. A la bolvue, a la bolvue. A la bolvue, a la bolvue. Después de, después de Manu. Manu, parado, Manu, parado. Parado, parado. Eh, vamos, eh, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya, eh, vamos. Juego, Juego, Juego. Pueden estar así, sin gobertir. Juego, Juego. Juego, Juego. Juego, Juego. ¡Mati! ¡Mandá de nueve! Sí, ese es el problema no se da la bolsa ¡Garrá! 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 ¡Juez! ¿Qué estás mirando? ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Hacete cargo! ¡Garrá! ¡Hacete cargo! ¡Garrá! 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 La vuelta, la vuelta Sin falta, Marian Está solo, está solo Pasale, pasale, pasale Vamos, vamos Arriba, mate, dale Vamos, Mateo, vamos, Río, Mateo, vamos, vamos ¿Cómo te va a bailar así, juez? Ya, juez, ya, juez Ya, juez ¿Qué son de Colomán, de Gordos? Ahí, dale, 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 dale Cuidado, Gordos Ahí vamos, dale, dale, dale Muy bien, muy bien, juez Muy bien, muy bien, juez Muy bien, juez Muy bien, juez Muy bien Vamos, Watch Out Llegó cuatro, sal Cortada 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 ¡Oh! ¡Muchas madres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Qué buen show! El show del juez. ¡Eh! ¡De el juez! ¡Eh! ¡Dale, chico! ¡Eh! ¡Vamos a chicar la cancha, profe! ¡E uno! ¡Bien! 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 ¡Está bien! Del pastilla, 2 metros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Vamos peleándonos nosotros! ¡Bien! 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 Manu cerrate, Manu cerrate con la boda Ven acá está solo, solo, solo Si, 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 si Volé, volé, volé Por adelante ¿Cómo lo vas a terminar de lateral? ¿Cómo lo vas a terminar de lateral? ¿Y a dónde lo terminaste?